Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, espero que estén muy bien. Mi nombre es Sari y hoy les traigo el tag de las 20 series. Ustedes siempre me piden que les recomiende cosas por Instagram, por ahí, porque saben que yo veo muchas series y que me gusta mucho, que prefiero de eso a ver televisión. Entonces, pues me parece la oportunidad perfecta y sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. La primera pregunta dice, ¿cuál es tu serie favorita? La verdad es que yo creo que uno no puede escoger una si ve muchas, porque es muy difícil, es lo mismo que con las películas, pero obviamente si hay temporadas en las que uno se engancha mucho con una, se queda ahí, pues se vuelve su favorita. Creo que mi favorita de todos los tiempos siempre va a ser House of Cards, me gusta muchísimo, me encanta la política y me gusta ahí como muestran todo, me gusta también la parte audiovisual, el color que manejan y todo eso, los actores obviamente también. Luego ya tengo otras favoritas que podrían ser Breaking Bad y Game of Thrones, que también me gusta muchísimo. ¿Cuál serie te da vergüenza admitir que ves? En este momento no me da vergüenza admitir que veo alguna serie, pero sí a veces me pongo a pensar qué pasaba por mi cabeza cuando veía Sex and the City o cuando veía Gossip Girl. La verdad es que pues estaba más pequeña, estaba apenas comenzando en este mundo de las series y me atrajeron muchísimo, me gustaron. Obviamente estaba como en otro momento de mi vida y no es que me avergüence, pero siento que obviamente luego de ver House of Cards, Breaking Bad, Lost, Game of Thrones, unas series que son obviamente mucho más realizadas, que tienen una historia pues más profunda o algo, no sé, es diferente, pues sí te pones a pensar por qué dedicaste tanto tiempo a ver Gossip Girl, pero pues bueno, así es la vida. Esta pregunta la verdad es que no la dudo ni un segundo, mi personaje favorito de serie es Tyrion Lannister de Game of Thrones, me encanta, siento que está muy bien escrito, que es perfecto, el actor lo hace muy muy bien y también me encanta Arya Stark, son mis dos personajes favoritos, disfruto cualquier escena que pues esté con ellos, entonces pues son mis personajes favoritos. Serie con la que te has enganchado y no pensabas que lo harías, definitivamente es Game of Thrones, yo llevaba años escuchando a todo mundo decir que me la viera, me la recomendaban, mi familia empezó a hablar antes que yo y estaban muy aficionados y yo intenté verla pero sentí que eso de guerras y pues no era lo mío, no era mi estilo, no, llevaba como la línea de series que yo suelo ver, pero una vez la empecé a ver, pasé creo que desde el quinto capítulo o cuarto de la primera temporada, ya me enganché muchísimo, me gusta, me encanta y pues no lo imaginaba. ¿Con qué personaje cambias de canal? Creo que no tengo un personaje con el que me pase eso, sí obviamente series, esas series que son, hay algunas originales de Netflix que son muy muy malas que no me gustan para nada en serio, no me acuerdo el nombre de una, pero por acá les voy a dejar la foto, que yo intenté verla y fue como, no me gustó para nada. ¿Qué serie de televisión te gustaría protagonizar? Pues a mí la verdad me encantaría actuar en Game of Thrones o en House of Cards, no es que me cambie por algún personaje, pero pues me gustaría mucho, no sé, varias, la verdad varias. ¿Cuál es tu crush televisivo? Yo la verdad es que creo que es Jack de Lost, cuando yo era pequeña mis papás veían la serie y yo veía a ese hombre y me encantaba todavía, que me he puesto a ver algunos capítulos, pues me gusta mucho, siento que es hermoso. ¿Alguna vez has puesto de tono el celular a alguna de las canciones de las series? No, la verdad nunca lo he hecho, pero sí me han encantado las canciones que escucho por ahí y las tengo todo el tiempo ahí en mi música. ¿Serie que has abandonado tras muchas temporadas? Pues no muchas temporadas, pero intenté ver Once Upon a Time, la vi, no me acuerdo cuántas temporadas vi, pero sí estaba como enganchada, hasta que hubo un punto en que me dejó de gustar y pues la dejé de ver. Tengo ahí en mi lista de pendientes seguirla viendo porque me parece que es buena, pero pues la dejé ahí hace por lo menos un año y medio. ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por una serie? No creo que haya hecho locura, pero obviamente sí cuando empiezas a ver una serie y te tiene muy enganchada y no puedes dejar de verla, pues pasan los días, te quedas en pijama, ahí en el computador y no haces nada más. Es muy loco la sensación de ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado ahora? Así que tú estás en lo mismo porque sientes que pierdes tu tiempo, pero al mismo tiempo sientes que lo has invertido de la mejor forma. También reunirse en grupos grandes, a ver capítulos de Game of Thrones, cosas así. No he hecho nada loco. Cuando lo haga, pues les cuento. ¿Cuál es tu malo favorito? ¿Cuál es tu villano favorito? Yo creo que hay un villano que yo odié y es Joffrey de Game of Thrones. No va a decir que es mi favorito porque pues no siento cariño social, pero lo logro mucho sentir. O sea, que yo sintiera tanta, tanta rabia a Sela, entonces pues por eso voy a decir que es mi villano favorito. Pero también en Game of Thrones hay villanos increíbles que obviamente hacen la serie espectacular, como Cersei, Lannister. Siento que es muy mala y que hace que cada capítulo y cada temporada pues tenga mucho sentido. Entonces también están tres mis favoritas. Serie que le gusta a todo mundo menos a ti voy a decir que es Walking Dead, The Walking Dead porque yo empecé a verla y no me gustó para nada y todos mis amigos me atreveré a decir que son fans de esa serie. Mucha gente me la ha recomendado, pero pues a mí la verdad no me ha gustado. Mejor final de una serie voy a decir Mad Men porque me encantó. Siento que el final es de esos finales que te hace sentir muy bien, que hilan todo de una forma perfecta, que cerraron cada problema de la forma adecuada, que obviamente que uno no esperaba, pero me gustó muchísimo esa serie entonces se la recomiendo para que la vean. Mejor piloto de una serie. Una vez vi un piloto que era A Love Story in Manhattan o algo así, me gustó muchísimo, pero al parecer no funcionó y no la hicieron. Entonces eso es lo malo de ver pilotos. ¿Has visto alguna serie dos o más veces? Sí, hay series que uno repite todo el tiempo como Friends, que aunque no la he terminado, no puedo decir que me he visto todas las temporadas completas, pues todo el tiempo en el televisor está entonces uno la repite. También Sex and the City, Gossip Girl la repetí como tres veces, Breaking Bad también he repetido algunas temporadas, House of Cards la repetí completa creo que tres veces, Game of Thrones también la he repetido por temporadas, pues eso suele pasar mucho la verdad. Series pendientes, tengo muchísimas por acá, les dejo los posters de las que quiero ver. Siempre, siempre hay muchísimas series ahí en lista de chequeo, pero pues bueno, poco a poco se va completando, pero hay muchísimas, muchísimas series que me han recomendado, hay varias de HBO, hay otras en Netflix que me han gustado muchísimo. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo, no hice las 20 preguntas porque siento que hay algunas que no aplican, ya ustedes comentenme abajo lo que quieran saber, por acá están mis redes sociales, suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos muy muy pronto. Chao. Chao.